Bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios Alza nuestras manos, Padre y Nazaret, y decídile que sólo Él es fiel Alza nuestras manos, Padre y Nazaret, y decídile que sólo Él es fiel Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que Él me ha hecho? Alzando la copa de la salvación, invocando su nombre Tengan todos muy buenas tardes Buenas tardes, Padre Quienes me acompañan aquí en la parroquia pueden tomar asiento si son tan amables Bueno, hoy estamos celebrando la Eucaristía del miércoles 9 de febrero de 2022 Aquí desde la parroquia San Juan María Vianey, Valle del Recreo Barranquilla Digo esto porque esta Eucaristía la estamos transmitiendo Bueno, hoy es un día que cumplen muchas personas, la verdad Es el día que más del año que he visto Entonces vamos a iniciar con nuestra hermana Irma Romero Cabarcas, aquí presente Ella misma colocó así, así que yo lo digo Dice una acción de gracias por la vida de Irma Romero Cabarcas en su cumpleaños 57 Intenciones de su esposo Brian De sus hijos Oscar y Santiago Castro Romero Su esposo Brian Castro Dios te bendiga Irma y Dios te guarde y te conceda la escucha de tus oraciones Hoy también cumple mi sobrino Raúl Alonso Barrios Díaz Está llegando como a los 48 o 49 años y no estoy mal Dios bendiga a Raúl, también es mi hijado de confirmación Hoy es el cumpleaños también de Carlos Rodríguez Numa Dios bendiga a Carlos Rodríguez Hoy cumple también años vida y salud de Carmen Silvera Arenas En su cumpleaños Si acaso alguno de estos cumplimentados está aquí Me dice, aquí estoy padre Usted es Carmen Ah, bueno, vio que sí estaba Doña Carmen Silvera aquí presente Dios te bendiga, muchísimo en su cumpleaños Sí señora La acción de gracias por la vida y salud Cumpleaños de Dina Mejía Estuvo esta mañana con nosotros, de esta comunidad Dina la encomienda a la cofradía de oración Cumpleaños también Rubi Jiménez y Blanca Franco Dos amigas de Dina, cumplen el mismo día Le ha habido cumpleaños de la niña o de la señorita ya Camila Andrea Videl Villar Mosquera Estuvo esta mañana en la Eucaristía por acá La felicitamos y la bendecimos en nombre del Señor Estos son los cumpleaños Siempre hubo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Personas cumpleaños Por la salud de don Paul Becerra Estaba siendo operado hace unos momentos apenas Intención de doña Susana Salud de doña Carmelina Molina de Africano Salud de doña Diana González Salud de Belia Castro de Gómez Salud de Sara de Villanueva La salud de Elvira Ester Fontalbo Carrillo La salud del joven Ángel Arma La salud del joven Helio Mario García Barrios Encomienda al Padre Dios Salud de Clarice Cerda Salud recuperación de María Carolina Ariza Polo Y de Ángela Patricia Ariza Polo, su hermana A la Virgen Rosa Mística y Santa Rita de Casia De parte de la familia López Peña y Katia López Haciendo gracias a Dios y a San José Por la liberación de don Diego Lozano Estaba secuestrado este señor Y gracias a Dios está con su familia otra vez Al sagrado corazón de Jesús y de María Protección de la familia Costa Luis Fernando, Juan José, Alberto Alonso María Cecilia y las instituciones de Juliana y Carolina Salud de Marco José Ahumada Sandoval Instituciones de Camilo Ahumada Serge y de doña Fabiola La familia Cuomo, don John, doña María Éxito del proyecto Villa Clara La salud de Roberto Martínez La salud de doña Susana La salud de Stephanie Martelo Y de Judi de Ester Protección, salud y trabajo de los hermanos García Rodríguez Y sus familias que han fundado La salud de Clara Inés García Rodríguez Y la salud y bienestar de la familia de Dúmila Peñalosa Hermanos difuntos Hoy falleció don Alejandro Martínez Kelly Lo encomienda su hermana Marisa Martínez Y la familia Don Álvaro Correa Rodas Hoy hacemos memoria de su cumpleaños Le encomienda su esposa y sus hijos Don Hernán Enrique Tejeda Valencia Don Alfonso Movilla Morina En sus cinco años de estar en la Casa Celestial Carlos Julio Rodríguez Gleidis Milén Díaz Guzmán En su segundo año fallecida Le encomienda sus padres, hijo y hermana Don Ramiro Antonio Manjarres Charris Eterno Descanso, Omaira Pernet Torres Mamá Eunice Torres de Pernet Margarita Oliva Silva de Fontalbo María de Rosario Fontalbo Carrillo Livia Urueta Arias Hoy memoria de su cumpleaños Gilberto Cerda Ramón Gómez Su hijo de Ramón Gómez Castro El joven Nicolás Javier Molina de la Hoz María Eugenia Parodimo Villa Jorge Zagarra Adames José Antonio Námen Henry Canedo Acosta Galo Sergio Bustillo Elodia Sandoval de Humada Hernán Navia Leonor Jacir Genio Cío Gabriel Eduardo Jacobo Y Alfonso Acosta Vendec Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo Con estas intenciones Cualquiera que de pronto tenga ahí en su corazón Que no haya dicho ya acá La presentamos aquí ante el altar del Señor De pie En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz y la esperanza del Padre Dios De Cristo, su Hijo bendito Y del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con su Espíritu Al Señor que es bondad y compasión Al Señor que es ternura Pidamos en la gracia del perdón Señor, ten misericordia en nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve un día a su lado A la vida eterna Amén Oh Señor, ten piedad Oh Señor, Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Oh Señor Ten piedad Oh Señor, Señor Ten piedad Oremos Protege al Señor de tu familia Con amor continuo Y defiende siempre con tu protección A quien nos apoyamos En la esperanza de la gracia celestial Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y a Dios Por los siglos de los siglos Amén Escuchamos atentos El mensaje del Señor En su palabra Lectura del primer libro De los reyes En aquellos días La reina de Zabá Oyó la fama de Salomón Y fue a desafiarle Con enigmas Llegó a Jerusalén Con una gran caravana de camellos Cargados de perfume Y oros en gran cantidad Y piedras preciosas Entró en el palacio de Salomón Y le propuso Todo lo que pensaba Salomón resolvió Todas sus consultas No hubo una cuestión tan oscura Que el rey No pudiera resolver Cuando la reina de Zabá Vio la sabiduría de Salomón La casa que había construido Los manjares de su mesa Toda la corte sentada a la mesa Los camareros con sus uniformes Sirviendo las bebidas Los holocaustos que ofrecían El templo del Señor Se quedó asombrada Y dijo al rey Es verdad Lo que me contaron en mi país De ti y de tu sabiduría Yo no quería creerlo Pero ahora que he venido Y lo veo con mis propios ojos Resulta que no me habían dicho Ni la mitad En sabiduría y riquezas Superas todo lo que había oído Dichosa tu gente Dichosos los cortesanos Que están siempre en tu presencia Dichosos porque han aprendido De tu sabiduría Bendito sea el Señor Tu Dios Que por el amor eterno Que tiene a Israel Te ha elegido para colocarte En el trono de Israel Y te ha nombrado rey Para que gobiernes Con justicia La reina regaló al rey Cuatro mil kilos de oro Gran cantidad de perfumes Y piedras preciosas Nunca llegaron tantos perfumes Como los que la reina de Zabá Regaló al rey Salomón Palabra de Dios Te alabamos Señor La boca del justo Expone la sabiduría La boca del justo Expone la sabiduría Encomienda tu camino al Señor Confía en Él Y Él actuará Hará tu justicia como el amanecer Tu derecho como el mediodía La boca del justo Expone la sabiduría La boca del justo Expone la sabiduría La lengua Explica el derecho Porque llevan el corazón La ley de su Dios Y sus pasos No vacilan La boca del justo Expone la sabiduría El Señor Es quien salva Los justos Él es su Alcázar En el peligro El Señor Los protege Y los libra Los libra De los malvados Y los salva Porque se acogen A Él La boca del justo Expone la sabiduría Tu palabra Señor El Señor es verdad Conságranos en la verdad ¡A еlidro y nos manos! El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y le dijo Escuchen y entiendan todos Nada que entra de fuera pueda ser impuro al hombre Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre El que tenga oídos para oír que oiga Cuando dejó a la gente y entró en casa Le pidieron a sus discípulos la explicación de la comparación Y él les dijo Tan torpes son también ustedes, no comprenden Nada que entra de fuera hace impuro al hombre Porque no entra en el corazón, sino en el vientre Y se echa en la letrina Con esto declaraba puros todos los alimentos Y siguió Lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos Las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios Codicias, injusticias, fraudes Desenfreno, envidia Difamación, orgullo, frivolidad Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Hermanos El ser humano Los hombres Tendemos siempre a Proyectar Nuestras responsabilidades Hacia los objetos Hacia las cosas Y hacia otras personas Y el Señor siempre nos está diciendo La responsabilidad de tu salvación es tuya De tu corazón De tus decisiones De tus acciones Pero uno siempre tiende Por ejemplo Normalmente Nosotros ¿Qué hacemos cuando cometemos un error o un pecado? Siempre estamos diciendo ¿Quién nos hizo cometer el pecado? Fulanita me dijo otra cosa Y yo entonces Ya, fue fulanita Desde niñitos Desde niñitos ¿Quién partió? Fue él ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué ella me dijo? Adán ¿Por qué comiste el fruto? Ella me lo dio Siempre así Inclusive Uno quisiera hacer depender La pureza del corazón Hasta de lo que come Usted puede hacer depender La salud de su cuerpo De lo que come Eso sí es verdad No estamos diciendo que no El hecho de que Jesús diga Que declaró puro todos los alimentos No dice que los declaró sanos Todos los alimentos No Dice puro Que es otra cosa distinta O sea Hermano mío Jesús estaba aquí Recuerden ustedes Lo leímos ayer y antes de ayer Está en una comida Y están criticando a los discípulos Porque comen con manos impuras Sin lavarse las manos Pues pueden Critiquen lo que están comiendo Con manos cochinas Eso sí Pueden criticarlo Oye, qué puerco No se lavan las manos Hasta ahí Pero que eso los vaya a hacer Ellos puros e impuros No Los vaya a hacer Más agradables O menos agradables A los ojos de Dios No Porque lo que hace Agradable al hombre A los ojos de Dios O desagradable A los ojos de Dios Es decir Puro o impuro Es lo que sale del corazón Y como corazón Ya lo hemos dicho Muchísimas veces La Biblia El corazón No es exactamente La sede De los pensamientos Ni siquiera De los sentimientos Es la sede De las decisiones El corazón En la Biblia Es donde tú decides Qué hacer Decides Qué no hacer Decides Si haces el bien O decide Si haces el mal Inclusive Acuerden Estamos viendo Hoy miramos un poco La sabiduría de Salomón La sabiduría de Salomón Ni siquiera sale De su cabeza De su cerebro ¿Qué pidió Salomón Cuando pidió A Dios Dame un Corazón Sensato Un corazón Sensato Pidió Salomón Y para poder Oír y discernir Y Dios entonces Dijo Te voy a dar un corazón Sensato Y te voy a dar La sabiduría Que nadie ha tenido Pero él no pidió Sabiduría Pidió un corazón Sensato Dame un corazón Sensato Un corazón capaz De discernir Capaz de escuchar ¿Qué quiere decir Que el Señor Se está pidiendo a ti Que tengas Un corazón bueno Ya que tú decidas Por tu Régimen alimenticio Que comes esto No comes lo otro Pues bendito sea Dios Vaya usted Absténgase Sea vegano No sea vegano Sea vegetariano No sea vegetariano Sea carnívoro Usted verá que come Y usted verá Cuando se va a morir Porque seguramente Con tanta cosa que come Alguna cosa dará daño Pero la pureza De su corazón La bondad De su corazón No va a depender De los alimentos Que usted coma Injiera Va a depender De las decisiones Que usted tome Así que Hoy que están Tanta gente Cumpleañera Aquí A Irma Usted se ha ocurrido Decir al Señor De cumpleaños Quiero que me regales Un corazón puro Un corazón limpio Un corazón sensato Y miren que Dios Cuando uno le pide Una cosa A Salomón le dijo Por no pedirme Riquezas Por no pedirme Larga vida Ni la muerte De tus enemigos Sino por pedirme Un corazón Para gobernar A tu pueblo Te voy a dar Le encimó Lo que no pidió Le dio El corazón sensato Le dio la seguridad Y le encimó La riqueza Imagínese Si no sea rico Si esta reina De Saba Le dio Cuatro mil kilos De oro O sea Cuatro toneladas De oro El tipo la tenía Bien Con la plata Pero él no pidió eso Pidió un corazón Sensato Ojalá nosotros Tuviéramos esa Posibilidad Y lo segundo Es que claro Hoy el Señor Está hablando En un contexto De impureza Y por eso Nos nombra Trece Vicios Que contaminan Porque salen Del corazón Trece Usted dirá ¿Por qué no catorce? Porque de pronto Usted estaba diciendo Bueno mi vicio Es tal Tal vicio Y empezó Usted a oír Los trece Que dije yo Y dije me salvé Ninguno De esos trece Ninguno De esos trece Es el mío Bueno precisamente El catorce Es el suyo Si porque muchas veces La Biblia Nos dice a nosotros Por ejemplo Las bienaventuranzas Apenas son nueve ¿Por qué no son diez? Porque la décima Bienaventuranza Usted la puede inventar Es la suya Usted se mete ahí Así que El vicio catorce De pronto Es ese vicio Que usted dijo Me salvé No está ninguno Eso que dice ahí Ahí no está La pornografía Por decir algo Bueno el catorce Que la pornografía Ese es el suyo Ahí está O de pronto Ahí no está La chismosería El jevitrae Ahí no dijeron La chismosería O sea que Ahí el catorce El vicio catorce Es el suyo La chismosería La rebeldía O de pronto Alguno que no esté ahí Así que Como Jesús Habla en ese contexto De impureza Los de esos trece vicios Y el catorce El suyo Pero que bueno Que usted sepa Que un día Coja ese texto Y lo abra Y empieza a darse cuenta Que frente a cada impureza De esa Frente a cada vicio De eso Hay una virtud Cada vicio Tiene una virtud Delante Que es la que usted pide Que es la que usted va a practicar Y que también Puede salir De su corazón Porque no solamente El corazón Van a hacer las cosas malas También salen cosas buenas Lo que Jesús Esta vez dijo Las malas Porque Estaban hablando De la impureza Entonces en el contexto Que estaba Tocó decir las malas Pero también estarán Trece o catorce Buenas obras Trece o catorce Buenas actitudes Trece o catorce Virtudes Que saldrán De ese corazón bueno Que usted va a empezar Desde ahora A cultivar Que usted va desde ahora A pedir al Señor Que se lo dé Alabado sea el nombre Del Señor Alabado sea para siempre Un día de bodas El vino faltó Imposible Poderlo comprar Que bello milagro Es muy poco Lo que puedo dar Mi trabajo es el agua Que quiero ofrecer Y mi esfuerzo Un pedazo de paz Es muy poco Señor Lo que vengo a traer Es muy poco Lo que puedo dar En tus manos divinas Lo vengo a poner Hoy amor Es Jesús Lo demás Oren hermanos Para que nuestro sacrificio Unido al sacrificio De Jesucristo Sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba En tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Señor Dios nuestro Que has hecho Más dignas Estas criaturas De pan y vino Para ayuda De nuestra fragilidad Con senos Que además Lleguen a ser Para nosotros Sacramentos De eternidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario De ver nuestro Y el Salvador Darte gracias Siempre y en todo lugar Dios todopoderoso Y eterno Pues aunque tú No necesitas Nuestras alabanzas Ni nuestras bendiciones Te enriquecen Ni aumentan Tu gloria El don tuyo Por él te da gracias Para que nos sirva De salvación En Cristo Sino nuestro Por eso unidos A los colos De los ángeles Te aclamamos Llenos de alegría Cantando Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana que en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Y es la fuente de toda la santidad Te rogamos que envíes tu espíritu Sobre este pan y este vino Lo transformes para nosotros En el cuerpo y la sangre De tu muy amado Hijo Jesucristo Cuando él iba a entregar Su vida por nuestra salvación Estando a la mesa Con sus discípulos Tomó el pan en sus manos Te dio gracias Te bendijo Lo partió Y se lo dio diciendo Toma y come Todos de él Porque esto es mi cuerpo Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío De mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Con el vino Te dio gracias Con la plegaria De bendición Le pasó a sus discípulos Diciendo Toma y bebé Todos de él Porque este es él Que les de mi sangre Sangre de la alianza Novia eterna Que sea derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Este es hermanos El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre bueno Celebramos este memorial De la muerte y resurrección De tu Hijo Jesucristo Te ofrecemos el pan de la vida Le caes de la salvación Y te damos gracias Porque nos hiciste dignos Estar en tu presencia Te pedimos humildes Que sea el Espíritu Santo Que nos congregue en la unidad A los que participaremos Del cuerpo Y de la sangre de Cristo Que bendigas Padre De tu iglesia peregrina De Papa Francisco A los oímpos Pablo Mons. Víctor A todos los pastores Que con fe velan Por tu rebaño Llévalos a la perfección De la caridad En esta tarde Recuerda a tus hijos difuntos Don Alejandro Martínez Kelly Álvaro Correa Rodas Hernán Enrique Tejeda Valencia Alfonso Movilla Molina Carlos Julio Rodríguez Gleidis Milen Díaz Guzmán Ramiro Antonio Manjarres Charriz Homaira Pernet Torres Unice Torres de Pernet Margarita Oliva Silva de Fontalbo María de Rosario Fontalbo Carrillo Livia Urueta Arias Hilberto Cerda Doctor Ramón Gómez Su hijo de Ramón Gómez Castro El joven Nicolás Javier Molina de la Hoz María Eugenia Paladimo Villa Jorge Zagarra Dame José Antonio Name Henry Canedo Acosta Galo Ceres de Bustillo Helodia Sandoval de Humada Hernán Navia Leonor Jacir Jacir Genia Ocio de Acosta Gabriel Eduardo Jacobo Y Alfonso Acosta Vendec Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo A todos los fieles difuntos Admíteros a contemplar Luz de tu rostro Llévalos a la plenitud De la vida en la resurrección De misericordia hoy De la vida, obra y cumpleaños De tus hijos Irma Romero Cabarcas Raúl Alonso Barrios Díaz Carlos Rodríguez Numa Carmen Silvera Arenas Dina Mejía Ruy Jiménez Blanca Franco Y Camila Andrea Del Villar Mosquera De misericordia De todos los planes Y proyectos De tus hijos tuyos De misericordia De la vida Que hoy ponen En tus divinas manos Señor Apiádate también Padre De nuestros enfermos De las personas Que ofrecen esta santa misa Su familia Estación de gracias De tantas personas Y así con María La Virgen Bienaventurada San José Su castro esposo San Marón Hoy en su día San Juan María Vianey Nuestro patrono Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación Fieles a la recomendación Del divino maestro Y salvador Jesús Bendigamos a nuestro Padre celestial Diciendo todos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal De todos los males Líbranos Padre Dios Y concédenos la paz Para que ayudados por tu amor Y misericordia Nos veamos libres de pecados Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Dios Y salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No veas pues Si hemos pecado Mira nuestra fe en ti La fe de la iglesia Conforme a tu palabra Concéenos paz y unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de Cristo Este con ustedes Y con su espíritu Cristo es nuestra paz Dense la paz Oh cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Oh cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz 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 En la Eucaristía En la Santa Comunión Está Cristo Jesús Él es el Cordero de Dios Él es el que quita El pecado del mundo Bienaventurados ustedes Que han sido invitados Al banquete de bodas Del Cordero Señor No soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Cómo pagaré al Señor Todo el bien Que Él me ha hecho Alzando la copa De la salvación Invocando su nombre Amén Cada vez que te recibo Señor Algo grande pasa en mí Cada vez que estoy contigo Mi Dios Me acerco un poco más a ti Porque en la voz de estás Mi Jesús de verdad Estoy a un paso del cielo Aquí Estoy a un paso del cielo Si De tanto amor Te entregarás En la cruz Y en el altar Tu cuerpo está Tu sangre das Con tu alma y divinidad Todo un Dios para mí Llega en un mar Cada vez que te recibo Señor Cada vez que estoy conmigo Mi Dios Me acerco un poco más a ti Porque en la voz de estás Mi Jesús de verdad Estoy a un paso del cielo Aquí Estoy a un paso del cielo Si Comunión espiritual Creo Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese Recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Amén Concedele Señor Descanso eterno Brille para ellos La luz perpetua Concedele Señor Descanso eterno Brille para ellos La luz perpetua Todos nuestros Amados difuntos Alejandro Álvaro Hernán Enrique Alfonso Carlos Carlos Julio Amén 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 Oh Dios Que has querido Que participáramos De un mismo pan Y de un mismo cáliz Conceda a quienes Insisten en Cristo Vivir de tal manera Que alegres Demos frutos Para la salvación Del mundo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Siéntense un segundo Por favor Bueno Es sabido Que ya Tenemos siempre Nuestra hora santa Los jueves En la mañana O sea mañana Jueves Después de la misa De siete Tenemos la hora santa Acá Bueno Están invitados Los primeros viernes Solamente La hora santa Que hacemos Por el Sagrado Corazón Esa no la transmitimos La idea es que ustedes Vengan aquí Y de ese grupo Sacar la congregación A la fraternidad Del corazón de Jesús De esta parroquia Viernes Después de la misa De cinco Tenemos la misa De los sábados A las cinco de la tarde Misa De Horario Perdón Misa dominical Hasta ahora Hemos estado transmitiendo Con ustedes Que están allá Siguiendo la Eucaristía Hemos estado transmitiendo Misa de doce Misa de doce del día Cuando esa misa De cinco de la tarde Simplemente No habrá misa De mediodía Solamente habrá misa De siete de la mañana Y de cinco de la tarde Ya decidiremos Con la opinión De ustedes Y de la comunidad Cuál de las dos misas Vamos a transmitir O si las siete de la mañana O las cinco de la tarde Siete de la mañana Es misa de sábado Cinco de la tarde Y es misa dominical Me refiero A ustedes Que mandan a decir La mayoría De estas intenciones Son personas Que las siguen Por la transmisión Bueno Entonces Vamos a mirar A partir de marzo Estaremos Solamente Con la misa De siete de la mañana Y cinco de la tarde Y vuelvo a decir Ya miraremos Cuál de las dos misas Se va a transmitir Da gracias a Dios Pudimos entregar Más de doscientos Quiles escolares Hoy nos llegaron Setenta más Por aquí Unos Quiles más pequeñitos Que los que yo entrego Pero bonitos Muy bien hechos Entonces hemos estado Entregándolos En otras partes O a los sacerdotes Que me han pedido O personas De forma individual Muchas gracias Por esa actividad De los Quiles escolares Que hemos podido Superar la expectativa Bendito sea Dios Y por último Como ya se consiguieron Las quince personas Para las quince Estaciones de Viacrucis Las quince familias Ya están todas Entonces Los que se quedaron Por ahí diciendo Ay padre yo quería Bueno entonces Vamos ahora a comprar Para la parroquia Las cruz Y los ideales Procesionales Uno bien bonito Bien elegante Que hagan juego Con los Viacrucis Que tenemos nosotros Las personas que desean Esos mismos Ciento ochenta mil pesos Que iban a Para la estación Que ya están completas Ya no puedo pedir Aceptarles más Para el Viacrucis Podemos hacerlo Para las Cruz procesional Y los dos ideales Que más o menos Tienen el mismo valor Que el Viacrucis O sea que sean Quince personas También de esa Con esa cantidad Si ustedes lo desean Ya se mandaron a comprar Porque como aquí Todo sale bien Entonces Se me van a pedir a Medellín En Barranquilla Hay unos Pero los de Barranquilla Son unos Que están hechos En llamados En En acero En electroplata No sé qué Esas Cosas no Son pesaditas Que se siente Que el Cristo Es firme Que va a durar Para toda la vida Y no mientras tanto Entonces Las personas Que querían colaborar Con las estaciones Viacrucis Y que no pudieron Entonces Se unen ahora Al conjunto Al juego De las cruz procesionales La base Los dos sirios Procesionales Y la cruz procesional Que son de metal De bronce Bien hermoso Bien bonito Ahí pueden Pueden ustedes participar Dada la bendición Les pido el favor Entonces A Doña Irma Y a Doña Marta Creo que está acá Que pueden venir acá A hacerles la bendición Por su cumpleaños Doña Carmen Perdón Carmen Silvera Y Doña Irma Despide todos El Señor Este con ustedes Y con su espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Y permanezca Para siempre Amén Con el auxilio De María Santísima Nuestra Madre Amorosa del Cielo Pueden todos Ir en paz Demos gracias A Dios Tengan todos Feliz tarde Y feliz noche Gracias Padre Igualmente Cumpleaños Feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Sin Y verdad Cumpleaños Feliz Que los conga Feliz Que los vuelva Cumplir Que los sigas Con pie que no Hasta el año Tienes mil Launch con google de la 3 2 3 Для 1 3